En estas fiestas, los jugadores de obras queremos que puedan disfrutar en paz y en familia. Pero también es muy importante que cumplamos todas las medidas de prevención contra COVID-19. Por eso queremos recordarte algunos tips fundamentales para llevar adelante un protocolo seguro en cada festejo. Evitar reunir dos o tres grupos familiares y que no haya más de 10 o 12 personas. Reducir los contactos en los días previos para que todos los concurrentes sean personas seguras. Realizar la cena de noche buena en espacios abiertos o ambientes ventilados naturalmente. Utilizar barbijo todo lo posible y respetar el distanciamiento social entre personas. Evitar besos. Si querés abrazar, hacelo mirando a direcciones opuestas. Recordar que el lavado de manos debe ser frecuente y colocar alcohol en gel en la mesa. Se asigna una única persona para repartir los platos y levantar la mesa. No compartir cubiertos, vasos ni utensilios. Tampoco tomar de la misma botella o lata. Intentar que las reuniones sean cortas y finalicen luego del brindis. En estas fiestas todos debemos ser responsables. En Horas nos cuidamos entre todos. Cuidad. Y cuidad los tuyos. Cuidad. 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 Gracias.